Y hay responsables, hay unos organismos en cada una de las mesas, rápidamente les voy a platicar. La mesa de servicios médicos, donde INDEX será el responsable, en la mesa laboral es Coparmex, la mesa de equipamiento y conservación será Canacintra, la mesa de facilidades, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la mesa de abasto e insumos, Canaco, la mesa de calidad de servicio, está Coparmex y la Asociación de Transportistas. Estaremos sesionando en un principio cada 15 días, la próxima reunión será el día 15 de diciembre, lunes, a las 9 de la mañana iniciaremos con un recorrido en las instalaciones en la Clínica 66 y a las 10 de la mañana nos instalaremos ya en cada una de las mesas con la representación de la iniciativa privada y lógicamente en cada una de estas mesas está responsable el área de los representantes del Seguro Social con sus directores de clínicas o departamentos. ¿Esto qué significa multiplicar a Cámara en una mesa para darle mayor facilidad al trabajo, especialización? ¿Qué significa esto? ¿Por qué se decidió esta estrategia? Se decide eso para avanzar más rápido. Lógicamente, yo imagino como lo harán ellos, después de las mesas tendremos una reunión nosotros para enterarnos todo de lo que está pasando. Comentábamos hace un momento que en otras mesas de trabajo donde hemos participado, hemos batallado para recibir la información que se requiere, que se necesita. Me acuerdo mucho cuando empezamos con la mesa de trabajo de seguridad, batallamos casi dos años para recibir la información correcta de todos los que participaban. Hoy estamos partiendo ya con la información, cada una de las mesas, en la próxima reunión estaremos recibiendo cuál es la información, que ellos la tienen muy bien detallada. Es información que puede ser auditable incluso y yo creo que eso va a ayudar para que coadyuvando con el Seguro Social podamos llegar a los objetivos más fácilmente que si no estamos peleando. No, no tengo el dato. Lo que sí les puedo comentar es que, por ejemplo, después de la visita del director, que son situaciones que ya se habían solicitado desde antes, pero, por ejemplo, tenemos un reporte de 3.897.000 pesos en incubadoras, en monitor de signos vitales, en cunas de calor, en equipo neumático, en unidad de anestesia intermedia, ya han sido recibidas por las clínicas 35, 66, 6 y el día de hoy se hará entrega de 12 unidades estomatológicas para un módulo, unidades dentales, instrumental para las unidades, electromiógrafo de cuatro canales. Estamos hablando que hoy recibe las clínicas del Seguro Social 3.600.000 pesos. Eso es lo que podemos ver de novedad de cuando estuvo aquí el director del Seguro Social. Y, bueno, yo creo que si nos ponemos a trabajar en eso, vamos a tener más elementos para poder responderles si se ha avanzado o no se ha avanzado en cuanto a lo que se autorizó en el 2015, en el 2014, para su ejercicio, es decir, para su gasto, se tuvo que presupuestar y programar en el 2013. Los presupuestos se hacen un año antes. El estudio de prioridades se hace en un año antes. Luego que sufre todo el proceso de autorización presupuestal, de manera de hecho financiero, luego que pasa por el área médica para su validación con los equipos, por ejemplo, que es el caso por el equipo médico, luego de que pasa por el área de finanzas, llega al Consejo Técnico Nacional, que es la máxima autoridad del instituto, que lo forman empresarios, trabajadores, es decir, la responsabilidad de la soberana y la propia parte del instituto, y se autorizan los programas de adquisición. Luego, cuando esto ya sucede, en el mes de agosto y septiembre nos empiezan a notificar lo que se llama el oficio de liberación de inversiones, cosa muy clara y se demuestra en que el proceso tiene sus tiempos, no es el hecho de que en el mes de agosto se autorizaron los cuneros y las jugadoras de la Junta 35. En el mes de agosto, claro, no venía el director, no había la gestión específica de eso por nadie, sino que estaba dentro de los procesos propios del instituto. Se licitó que se lleva aproximadamente 40 días y el proveedor entregó el día 7 de noviembre, por ley, tiene un determinado plazo para el interno. El 7 de noviembre se entrega, luego se viene el tema de las máquinas de anestesia, también el director entonces dijo que yo le estaba informando que esa semana llegaría a los equipos del capítulo 35, como lo imaginaba la anestesia, y también dijo que iba a estar muy pendiente de que se cumpliera el delegado, cosa que se cumplió. El análisis que se hizo, y compromiso, lo aclaro de parte del director, es que analicemos en estas mesas las prioridades en la materia de equipamiento, de infraestructura, de cantidad de servicios médicos, para que hagamos un programa conjunto para irnos cumpliendo. Y ahí se planteaba el tema de las unidades mentales, y entonces discusiones para que aceleraran lo más posible. ¿Qué hice? Lejos de dar de los 40 días a la licitación, la hice a tiempos recortados, por lo que esa entre las unidades crentas resistente, se lo doraran en esas áreas en particular. Luego, ¿qué queda? ¿Cuál es el compromiso del señor director, además de esto? De impulsar unas cosas, con los empresarios, con el sindicato, con el arco. Así es que juntos vamos a priorizar, para él ir viendo, como pacientizar y como ir dándole recursos al equipamiento de las unidades de su apartado. Ahora, ahora sí, entonces ese problema es presupuesto con un año de anticipación. Ahorita estamos hablando. Todo lo que se le vaya a solicitar o salga en el proceso de trabajo, apenas van a presupuestar para que se haya empleado en el 2015 o 2016. Para el 2015, lo que ahorita se está presupuestando es el presupuesto para el 2015, el 2014 ya terminó. Esto que están, si lo resultan en las mesas de trabajo, ¿entendrán en nuestros costos del 2015? Ya subirá al presupuesto del 2015. Que entre, eso es otra cosa, ¿eh? No confundamos, porque luego manejamos las cosas. Una cosa es hacer la propuesta presupuestal debidamente priorizada por lo que no es de los empresarios y lo que no es de los sindicatos que son los usuarios. Y otra cosa es el nivel de inversión que se autoriza a nivel nacional y que de ahí se deriva el nivel de inversión que le toque a Chihuahua. Es un proceso de presupuestación como todos los excesos de los gobiernos, en los que dependen de la capacidad presupuestal actual que se tiene para poder responder a la medicina. ¿Y cómo va a haber? ¿Se ha hablado por que en este momento, en este momento, en este momento, ya va a haber 11 de 10? 11, llevamos 11. 11, ¿y lo que falta en qué es? Que es el tomógrafo del hospital 66, que es el de Buque, que es desde el 2010 que se descompuso. Y posee un bien muy costoso, vale más de un millón de dólares, más de un millón de dióxpera, más de 10, que es muy grande, para mantenerlo operando, se viene a un ser conservado. Es un equipo que tiene una vida útil de 10 años, muy importante para el diagnóstico, por parte de los médicos, por parte de los médicos, por parte de los automóviles, ahorita por lo pronto, por el diagnóstico, está siendo analizado para ser adquirido bajo una figura de renta de financiero, en ese trato. Entonces, 10.300.000 dólares, pique de tomando el dólar ahorita, entonces vamos hablando de la mitad de lo que está. El resto, la otra mitad, será lo que era la mesa del día 15, definamos como un paciente prioritario, que esa es una de las letras que hemos producido. Para que el libro haga una propuesta que luego no necesariamente coincide con los usuarios y o con la opinión de los empresarios. Que lo necesario es un trayo seco, y eso no va a ser el criterio delegado, y el director del hospital que me dice a mí, y luego me dice que el director del hospital no está de acuerdo con los trabajadores, porque ellos dicen que es más importante eso que lo otro. Entonces, el tema y el compromiso del director es las propuestas presupuestarias que vayan acordadas por las tres partes. No quiero decirte nada, porque la mesa todavía se apunta y como le estoy diciendo, los resultados serán lo que la mesa decía. Porque si ahorita le digo, le voy a decir la parte de la visión administrativa mía, y a lo mejor no va a ser la que quede, eso es lo mejor en la mesa de 15 podemos decir cuál es la propuesta. Que además todas las partes las van a estar trabajando, los periodistas, todas las que el día 15 se vayan a inventar, el día 15 en todas las mesas vamos a poner las cosas que urjan. Decidimos a propuestas, que el trabajo de las mesas lo regalaremos lo urgente, lo empleado y lo que no es que va. Y esa es la propuesta. Y bueno, pues, yo estoy de acuerdo porque siempre he sabido y sabré que nunca existirán todos los grupos de usuarios, pero no es para cubrir todo eso. En todo caso, nos vamos a objetivizar en el movimiento del objetivo, el brazo que no supuestamente no va a llegar. Gracias. 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 Gracias.